¿Cuáles son las circunstancias que van apareciendo durante la temporada y hay que estar preparados para ellas? Tenemos una plantilla que nos permite que podamos sacar una alineación mañana de garantías como para poder competir con el Leganés y poder hacer un buen partido y poder ganarlo. Con lo cual sí, mi idea siempre es ver lo que tengo y valorar esas opciones que hay para cada partido y considerar que con esas tienes que ser más fuerte que el rival y es lo que pasa por mi cabeza en estos momentos. El pensar que tenemos un equipo lo suficientemente fuerte y que vamos a poder hacer un equipo y que vamos a tener gente en el banquillo lo suficientemente fuerte como para una vez más ganar a cualquier equipo. En este caso, sí, un equipo que sabemos de su espíritu, de su solidaridad, de su manera de competir, de sus variantes tácticas, de todo eso que aporta su entrenador a ese equipo y que es un equipo que siempre compite muy bien, con lo cual tenemos que estar muy preparados para competir nosotros también a nuestro mejor nivel y tratar de volver a ganar en casa, de sumar tres puntos después de estas dos últimas derrotas y de empezar este tramo final de la temporada con un buen resultado, con una victoria y bueno, a seguir sumando puntos para seguir mirando para arriba. Hombre, siempre viene bien en ganar siempre, pero está claro que después de dos derrotas queremos cambiar esa dinámica, queremos recuperar nuestras mejores sensaciones no solo de la manera de competir, del juego, sino también de los resultados y bueno, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el trabajo diario que es lo que estamos haciendo durante la semana centrarnos en hacer las cosas bien, en competir bien, en hacer un buen partido y confiar en que de esa manera siempre va a ser más fácil que estemos cerca de la victoria no hay que obsesionarse, hay que centrarse en el trabajo, en el día a día pensar que todo es una consecuencia de las cosas que haces y nosotros a seguir trabajando como lo estamos haciendo toda la temporada seguir compitiendo como lo estamos haciendo durante toda la temporada y a tratar de que en el partido de mañana estemos lo más cerca posible de lo que es nuestra mejor versión nuestra mejor versión es cuando el equipo toma protagonismo en el partido cuando toma el control, cuando logra dominar a los rivales cuando les incomoda en su juego y eso tiene que ser nuestro objetivo poner el foco más en lo que vamos a hacer que en el resultado, que al final será una consecuencia y lo que tenemos que tratar es de atajar lo que podemos controlar que es trabajar, estar concentrados, ser intensos ir a hacer nuestro juego lo que mejor resultado nos ha dado durante la temporada y ya está confiamos en que a partir de eso lo más lógico es que podamos conseguir lo que buscamos que es la victoria pues nos espera un partido seguro complicado complicado, un rival que ha puesto en dificultades a todos los rivales a los que se ha enfrentado que ha competido muy bien con todos que viene de tener buenos resultados a base de incomodar el juego a los rivales un equipo muy solidario que juega muy junto mucha intensidad en todas sus acciones en todas sus situaciones de presión que junta al equipo en todas las zonas del campo ahí adelantando la línea y juntando sus líneas para que haya una buena presión en banda una buena presión en el inicio del juego bueno, un equipo que te genera muchas incomodidades para que puedas hacer tu juego y que para superarles pues tienes que hacer las cosas muy bien y esa es nuestra idea incidir en lo nuestro en pensar que somos capaces de superar situaciones de presión de los rivales que somos capaces de generar juego y llevar a los rivales a su campo y a partir de ahí pues obligarles a que tengan que que defender cerca de su área este va a ser nuestro objetivo sabiendo que lo que son las disputas lo que es balones divididos lo que es situaciones de ritmo y de intensidad pues es otro equipo más que esto para ellos lo propone en cada partido y con eso nos vamos a encontrar con lo cual tenemos que ser conscientes de las dificultades de este partido todos de pensar que para superarles vamos a tener que trabajar mucho, muy duro y durante los 90, 95 minutos todo el tiempo que dure el partido con lo cual tenemos que estar todos muy preparados en ese sentido todos es todos a ver que bueno, que a pesar de las dificultades nosotros con nuestro juego con nuestra perseverancia con nuestra intensidad tenemos que lograr superarles y conseguir que la victoria se quede en casa やって un momento con nuestro 좁ísmo con nuestro propio hey ya que te la